¿Y cómo te ves dentro de otros 10 años? Hombre, espero verme no muy mayor, seguir viviendo aquí, viviendo este sueño, viviendo todo lo que vivo día a día y lo que pido siempre no es más, pero que no me quiten lo que tengo, que es mucho y muy bonito.